conmemorando el Día Internacional de la Mujer y pues lo vamos a hacer hablando de empoderamiento en la mujer. Te doy la bienvenida querida Ale Velasco, ella es conferencista internacional y escritora de varios títulos maravillosos y además es tu cumple. ¡Es tu cumple! Muchas felicidades mi Ale. ¿Sabes qué trabajo me costó que el Día Internacional fuera este día? Imagínate. Imagínate nada. Te deseo de verdad muchas bendiciones. Ay ver, sabes que te quiero mucho, es un placer estar hoy en mi centro. ¿Cómo vas a trabajar? ¡Ay contrario! Es lo que más me gusta estar trabajando para mí, es un placer y sí, hoy creo que el empoderamiento de la mujer no es aplastar a los hombres, el empoderamiento de la mujer es iluminar a tu familia, iluminar con tanta luz a tu pareja que no lo deslumbres, que lo alumbres. ¡Ay! Que él te alumbre también, que alumbre su camino pero que él te alumbre también, que guíes a tus hijos, que guíes a tu familia. No, yo creo que la luz que podemos brillar las mujeres puede ser impresionante. Pero tenemos luego unos miedos. Ese es el tema. ¿No crees que hay algo en la sociedad mexicana y lo tengo que decir? Latinoamericana. Latinoamericana. Tienes toda la razón. Latinoamericana. Que la mujer se tiene menos. Que tiene que estar a la sombra. No puede realizar sus sueños. Es que ¿sabes qué? ¿Qué pasa si brillo? ¿Mi esposo qué va a decir? Entonces voy a brillar más que él y dice, oye, brillas tú y él también brilla. Tú lo admiras y él te admira. No es que lo pises. Pues no lo pisas. Yo creo que trabajan en conjunto. Pero las mujeres no nos las queremos. Pero también los hombres, y como dices, en la sociedad latinoamericana también son muchos. Ojo, no estoy generalizando. Hay un libro que se llama Machismo Invisible de Mariana Castañeda. Marina Castañeda habla del machismo invisible, sí. Pero yo creo que hay que creérnosla. Yo que hago muchos Facebook Live en mis redes sociales los lunes, al final es que tengo miedo de estudiar. ¿Por? ¿Por? ¿Qué tal si repruebo? Pues reprueba, sí. Es que tengo miedo mucho, miedo de hacer un negocio. Pues haz el negocio. Y si fracasó. Pues así es. Fracasaste, pero lo intentaste. Fíjate que estoy leyendo un libro que habla de muchas personas que han tenido, han sido prósperos y todo lo que han fracasado. Acuérdense que el éxito está pavimentado de fracasos. Así es. Y no sé si tú, pero yo me he dado cuenta que cuando yo fracaso, cuando tengo algo, o cuando la vida me para, hoy que me ha parado por la salud, es cuando más valoro mi salud. Es cuando más valoro mi familia. Sí. Como me despierto y digo, bueno, estoy viva, estoy bien. Eso es lo importante, pero de verdad no nos damos cuenta que no importa que fracasemos, sino hay que seguir intentándolo. Pero si nunca lo intentas, entonces... Exactamente. Si no lo intentas, como que, ay no, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si sí? ¿Y qué tal si sí? Es que, bueno, puedes hacerlo, luego los esposos dicen, escuchen esposos, puedes hacerlo, pero no me abandones ni a mí, sin descuidarme a mí ni a los niños. Pero ¿por qué te voy a descuidar a ti ni a los niños? Yo puedo seguir mi camino sin descuidarte a ti. O tú también estás en parte de nuestro trabajo. Yo llevo casada 28 años con un gran hombre. Que él me cuida y lo cuido. Un hombre, no un macho. No. Esa es la diferencia. Sí. Lo real es que mi esposo me controla. ¿Cómo por? ¿Por qué no nos dejamos ser a cada uno? Que crezcamos en conjunto, que vivamos en conjunto. Porque tenemos que cambiar la mentalidad. Sí. Y necesitamos información. Y necesitamos hacer que las mujeres se la crean. Ayer la conferencia que tuve el honor de dar, la verdad me sentí muy honrada de compartir con todas estas mujeres hermosas de Tampico, pues era eso, ¿no? O sea, un agradecimiento y saber que lo pueden hacer bien, que tienen que confiar en sus talentos. ¡Claro! Pero no se fijen. Por ejemplo, una cuata ayer veía porque mi mamá dio una conferencia. Mi mamá a sus 77 años dando una conferencia de su libro, Brilla a través de Conocerte, y decía una señora, bueno, yo sé cocinar, pero bueno, me sale muy bien y ¿por qué no haces eso? Bueno, porque es fácil. Pues porque es fácil para ti, no para cualquier... No, van a vivir. ...hacer un chicharón en salsa verde rico. Yo no tengo la más remota idea. La cocina y yo siempre lo digo, no somos nada amigas. Yo para la planchada, pero no. Pero, por ejemplo, a mí me encanta escribir. Pararte en un escenario es lo más. Yo también, a mí es algo que me da. Yo podría estar en un escenario todos los días, si mi cuerpo me lo permitiera. Pero no todo el mundo lo puede hacer. O sea, si para ti es fácil, para el otro no es fácil. Es un talento que tienes y desarrollalo. Oye, si te están diciendo, oye, qué rica te queda la cochinita, es porque a ti te quedan... Oye, qué bonitos los vestidos que le chiste a tus hijas. Ay, no es muy fácil. No. Si para ti es fácil, para el otro no es fácil. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que la mujer cuando es fácil, ay, se vende muy barato. Sí, claro. O sea, lo menos precias. ¿Por qué? Porque es fácil. ¿Y cómo lo puedes hacer? Si te salió el vestido de Smok, no sé, 400 pesos, gánale el doble. Así es. Si el costo te salió 400 y eres la fregona de esos vestidos, pues gánale. Empieza el 800 y luego, poquito a poquito le vas viendo. Y pones tu tiendita. Exactamente. Y tú no ganas lo que te mereces, ganas lo que negocias. Dos, prepara tu mente y llenarás tus bolsillos. Prepárate. Es que, Ale, me gusta, pero es que prepárate. Si eres muy buena y puedes ser muy buena para psicología, prepárate. Ay, qué flojera. ¿Y qué tal si repruebo? Pues entonces vuelvas a reprobar. Pero cuando estudias algo que amas, es maravilloso. Pero no te avientas. Arriesgate. Atrévete. Eso. Tienes 30 segundos. Si ves una persona, tienes 30 segundos en ese momento para hacer algo. Lo que tú quieras. 30 segundos para... Oiga, buenas tardes. Ay, practica. Esa primera, sí. 30 segundos para arriesgarte. Para atreverte a lo que tú quieras. ¿Qué tal? Por ejemplo, me acuerdo una vez que yo te vi a Etel cuando diste una conferencia y te oí cantar. Le dije, ¿por qué no cantas? Ay, bueno, sí. ¡Canta, Etel! Pero para ti era muy fácil cantar. Sí. Porque era muy lindo. Pero para mí yo, pues sí, me bajan del camión. No, yo no. Pero tú cantas hermoso. Gracias. Y te digo, bueno, yo tengo que poner una cantante, porque yo no sé cantar. Pero tú cantas tan hermoso. ¿Te acuerdas una vez que te dije? Claro. Por supuesto. Digo, utiliza eso. Esa voz que tienes. Ay, bueno, pero es... No, no cualquiera cantamos como tú, Etel. No cualquiera se para en un escenario como nos paramos nosotras. No cualquiera aborda como... No cualquiera teje como las que nos están escuchando. Así es. ¿Por qué no nos animamos? El mundo ha cambiado a la mujer. Es momento que la mujer cambie al mundo. A ver, ¿qué estás diciendo claramente? Porque queremos hoy que se lleven estas maravillosas mujeres algo. Una es, atrévete. Atrévete. Si fracasas, da igual, da igual. La gente que ha hecho, que ha iluminado el mundo. ¿Cuántas veces creen que Tomás Alba Edison intentó? Por ejemplo, el que hizo los cafés, que tanto nos gustan los cafés, bueno, que los chavos van hoy. 250 intentó para los cafés de Logo Verde. 50 veces le dijeron, no, gracias, no, gracias. Y ve. JW Rowling, no tuvo que ponernos un nombre. Ah, no, claro. Y escribían eso para hacerlo. Sí, de Harry Potter. Exactamente. Y tuvo, bueno, violencia, todo, pero no se rindió. No se rindió. Yo no me rindo. ¿Sabes cuántas veces he tocado? Yo ahorita voy a lanzar una escuela, Rosa, una escuela para empoderar mujeres. Eso está maravilloso. Y estoy tocando puertas para ver quién me patrocina, para ver quién hace. Estoy haciéndolo. Siempre te lo he visto, Ale. Siempre te he visto con un empuje. Pero, ¿qué pasa de repente? Dices, no, es que no. Me sientes atorada. Sí. Date un respiro. Sí. Cuida tu cuerpo y ve el siguiente paso. Pero a ver, y nos vamos a una pausa. Ale Velasco, Etel Soriano y quien usted considere, no tenemos nada de especial. Nada. Nada. Somos mujeres que simplemente nos atrevemos. De carne gruesa. Así de simple. Así de simple. Y sí, sí canto en las conferencias. ¡Ay, ay! Es que a mí luego no me quitan el micrófono. Ese es el problema. Con esa voz yo tampoco te lo quitaría. Muchas gracias, gracias. Vamos, querida Ale Velasco, que estamos, aparte de conmemorando el Día Internacional de Mujer, es tu cumple. ¡Ah, sí! Y la estás pasando con nosotros, que eso nos da mucho gusto. Estamos otra que en el corte que estábamos comentando de los talentos, por ejemplo. Nosotros tenemos un talento para dar conferencias. Y es difícil, y yo que he visto una cantidad de conferencistas a nivel mundial de todos, y me gusta lo que tú manejas porque tú te contactas con el público. Ya vi que estaban bailando ayer en Tampico. Somos como motivadoras. Llegamos al corazón, sacudimos el alma. Hoy me decía una prima. Mira, esta chinita me pusiste. Me encanta. Que me vende, me dice, prima, pero ¿a qué empresas puede ser? Le dije, cualquier empresa que quiera motivar a su gente, que quiera cambiar su mente. Así es. Y yo lo que quiero hacer para las mujeres es cambiar su mente para cambiar su vida. Que crean en ellas, que empiecen a trabajar de 24 a 7 para ellas, y no trabajar de 9 a 6 para el otro. Trabaja para ti. ¿Cuántas, por ejemplo, estas empresas de multinivel, por qué han resultado tanto? Porque las mamás quieren estar con sus hijos. Y quieren estar con sus hijos, pero también quieren no estar trabajando. Sí. O sea, ponte en un Facebook de empresarias algo más. Y te dicen, yo quiero una mesa de dulces. La cantidad de mujeres talentosas. No, yo te pongo esto, yo te pongo... Y es unas cosas, un pastel, no... Unas cosas que dices, guau, como... Guau. Sí. Maravillosa. Yo creo que hoy las mujeres somos muy talentosas, pero tenemos que creer en nosotros. Yo también tengo una carta que se llama Cree en ti. Ay, mira. Y es una carta del libro Perita en Dulce y yo, ni madres, que es decir, puedes hacer lo que tú quieras. Y este es nuestro ciclo, Ethel. Perita en Dulce y ni madres. Perita en Dulce y yo. Calladita más bonita, ni madres. Ni madres. También tienes sus libros. Yo sumisa, sumisa yo, ni madres. ¿Sí? ¿Y ni madres? O sea, no. O sea, podemos lograr lo que queramos. Y empoderarnos... Y qué... Yo quiero... Yo sé que hay muchos hombres que nos escuchan. Y yo quiero decir, a ver, el empoderamiento no es aplastar al hombre, no. No, cero. Es esa mujer que brilla. Y ustedes me darán la razón. Porque es horrible ver a su mujer víctima y decir, te estuve esperando, te hice tu sopita, pero no llegaste. No. A ver, viejo, estamos comiendo juntos. Y fíjate que estoy haciendo eso. Hice unos cupcakes y los vendí acá y ya gané esto. Y está padre. Oye, y es que estoy emprendiendo esto y estoy feliz. O sea, ver a una mujer realizada, cambia. Pero tienes que manejar tu proyecto de vida y el hombre el proyecto de vida. Porque ya cuando nuestros hijos ya están más grandes, se van, el niño vacío es espantoso. ¿Y cuántas mujeres se quedan ahí bailando? ¿Y yo qué? Di todo para mis hijos, pero... ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Hoy Etel Soriano está en su programa de radio, está con su página que estamos aquí en vivo. Estamos... En Facebook, en Instagram, Etel Soriano, síganos. Exactamente. ¿Cuántas cosas estamos manejando nosotros? Mis clínicas de rehabilitación. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Claro. O sea, mis respetos. ¿Cuántas tienes? ¿Siete? Ahorita seis. No. O sea... ¿Sí? Y hay gente que ni media. Pero es... A ver, y no ha sido fácil, ¿eh? Ojo. Nadie le hace las cosas fáciles. Nada fácil. Nada. Pero la idea es no dejar de intentarlo. No dejar de intentarlo y no dejar de luchar y no dejar de poner en tu mente tus sueños y tus cosas. Tus sueños pueden durar 10, 20, los puedes cristalizar en 30 años. Aquí hay un punto. La edad. Mucha gente dice, es que ya estoy grande para eso. El de que sacó los, este, pollos. A los 65 años empezó el señor a vender sus pollitos entre sus vecinos. 65 años. Claro. Y mira lo que logró. Hay un cuate de ochenta y tantos, creo que es una persona en China, que es modelo. Y fue a esa edad que empezó a ser modelo, imagínate. Imagínate. Y es una belleza de hombre. Entonces, puedes lograr muchas cosas. Las mujeres que nos están escuchando y que siempre han cocinado para su familia, pueden hacer comidas para llevar. Pueden ser taquizas, pueden ser pasteles deliciosos. O sea, pueden tejer, pueden bordar. Pueden ser grandes empresarias. Grandes, pero es que, ¿cómo? Yo tengo un libro que se llama Emprende y Vuela, que dice, arriesgate, atrévete, inténtalo, muévete, salte de tu zona de confort, que es la verdad de desconforto. Pero a ver, una cosa, si tú, y esto para que les quede bien claro, si tú haces las mismas cosas, vas a tener los mismos resultados. Exactamente. Todo el día haces lo mismo, te levantas, le haces de comer a los niños, te haces la mesa ahí, o limpias, o lo que tú quieras, o no, no sé. Ale, es que yo trabajo en mi casa. Y ¿sabes yo qué digo? Mira, yo prefiero que vendas cupcakes, algo, y darle trabajo a otra persona, y lo que tú ganas una parte de los cupcakes, se lo pagas a otra persona. Y tú haces lo que tú eres buena. Que eres para cocinar, o eres para redes sociales. sociales, o para la computadora, o para contabilidad. Ahorita se abre el mundo con las redes sociales y con internet. Antes no. Ahorita desde tu casa puedes hacer maravillas. A ver, empodérate mujer. Sí. Camina, brilla, cambia. Ilumina al otro. Ilumina al otro. Ilumínate tú. Y créetela, ¿no? Créetela, cree en ti. Cree que puedes lograr lo que tú te puedes imaginar. Pero, paciencia. Así es. Y trabajo. Trabajo, mucho trabajo. Exactamente. Ale Velasco, gracias por compartir con nosotros. Te mando un abrazo de chango en marango, y invito a mis redes sociales, Ale Velasco, jeje. Jeje. No, jaja. Jeje de Gómez y Gómez. Ok. Gracias, Ete. Gracias, Ale. Gracias.